En el marco de la conmemoración del 20 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su cuenta de Twitter, mostró su solidaridad con el pueblo estadounidense al recordar a las más de 3.000 personas que perdieron la vida en los atentados ocurridos en 2001. En la publicación, la Cancillería señala que México y Estados Unidos son socios, amigos y aliados por la paz. En este sentido, el titular de la CRE, Marcelo Ebrard, envió condolencias a los familiares de las víctimas y destacó que se debe hacer todo lo necesario para que nunca más ocurra algo así en el mundo.